Con tu poder, oh Santo Espíritu de Dios, queremos ser liberados. Liberar a Panamá, Señor. Liberados de la corrupción, liberados de la ambición. Liberados de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, del querer propio y de nuestro triunfo personal por encima de nuestros hermanos. Con tu poder, oh Santo Espíritu de Dios, ven. Ven a tomar el control de nuestro pueblo. Ven a tomar el control de nuestros presidentes. Con tu poder, Espíritu Santo, ven a tomar el control de la asamblea, de cada uno de los gobernantes, Señor. De aquellos que firmaron, de los que dirigen esa empresa, ese consorcio minero en Canadá y en el mundo entero. Con tu poder, oh Santo Espíritu de Dios, ven a iluminar y a guiar. Oh Santo Espíritu de Dios, tú que eres la luz, tú que muestras la verdad. Gracias. 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 Gracias.